Cuando somos conscientes de nuestra valía, no necesitamos preconarla. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros logros sin tener que divulgarlo a los cuatro vientos y al mismo tiempo aceptar nuestras limitaciones luchando por superarlas. Es absolutamente recomendable aceptar un cumplido. No hace falta ser perfecto para aceptarlo y para dar las gracias por ello. La gente de éxito siempre dice gracias, porque para todos es positivo reconocer un valor o un trabajo bien hecho. Un cumplido es un regalo, pero un regalo merecido. Como cualquier otro regalo, es decepcionante que alguien lo rechace. Esa es otra buena razón para aceptarlo. Si un amigo suyo le hiciera un amable comentario sobre su aspecto y usted respondiera diciendo que tiene muy gruesos los labios y muy cortas las piernas, su amigo se sentiría decepcionado, y usted también. Así que, ¿por qué no decir simplemente gracias? Las personas excepcionales no utilizan trucos como la falsa modestia. No salen a la caja de cumplidos, pero los aceptan gentilmente. Por eso es importante saber cómo nos ven los demás. Podemos hacer una valoración de nuestra propia imagen observando a quienes nos rodean. Ellos advierten rápidamente si sentimos respeto hacia nosotros mismos. Si ven que nos tratamos con respeto, harán lo propio. Quien tiene una mala autoimagen, tolera malos tratos y abusos de todo tipo. En su subconsciente, anida ni idea sobre su poca importancia, su escaso valor y sus muchas deficiencias. Mientras tenga una pobre imagen de sí mismo, será tratado de esa manera. Hemos de afirmar el valor de cada uno de nosotros. Supongamos que se hace usted cargo de un bebé de tres meses. Naturalmente no le exigirá a la hora de comer que haga algo inteligente antes de darle el biberón. Simplemente le dará de comer porque lo merece. Merece amor, cuidado y buen trato. Tiene derecho a todo esto porque es un ser humano, una parte del universo. Todos nos merecemos exactamente lo mismo. Lo merecimos al nacer y lo merecemos ahora. Algunas personas creen que mientras no sean tan inteligentes, tan atractivas o tan fuertes como otras que conocen, no merecerán respeto ni amor. Pues bien, hemos de afirmar que merecemos respeto y amor simplemente por ser personas. En raras ocasiones nos fijamos en nuestra belleza y en nuestra fuerza interior. Y la verdad es que existe en nosotros un núcleo verdaderamente hermoso. A veces no damos a conocer nuestros sentimientos más profundos, pero todos poseemos esas cualidades. Cuando nos enteramos de los problemas de la gente que muere de hambre en el mundo, nos duele. Podemos tener opiniones distintas acerca de la mejor manera de ayudarles, pero a todos nos preocupa el drama. Así es como somos. Recuerde que tiene capacidad de amar, de interesarse por los demás y de actuar humanitariamente. No es simplemente un ser vivo, es un ser humano. Reconoce su propio valor y recuerde siempre que merece buen trato. ¿Cómo se relacionan la propia imagen y el subconsciente? Nuestro comportamiento y nuestra programación subconsciente interactúan con el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si nos sentimos mal, tendemos a perjudicar a nuestra propia persona comiendo desmedidamente, propiciando accidentes o enfermedades, abusando del alcohol o alimentándonos menos de lo debido. A veces no es un acto consciente. Parece ser que las personas que sufren accidentes automovilísticos suelen sentirse mal consigo mismos en ese momento y que el accidente es en parte un castigo subconsciente. El trato que nos damos automáticamente refleja el aprecio que sentimos por nosotros. Por ello es de capital importancia que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para tener siempre pensamientos positivos. De esta manera lograremos ser felices. He aquí unos consejos provechosos al respecto. Hacerte cumplidos. Diga siempre gracias o emplee palabras que expresen gratitud. Haga cumplidos. Una de las maneras más fáciles de sentirse bien con uno mismo es reconocer lo que hay hermoso en los demás. Hable siempre bien de sí mismo. Si no se le ocurre nada bueno que decir sobre su persona, guarde silencio. Felicítese. Cuando haya hecho algo bien, dese una palmadita en el hombro. Reconozca la diferencia entre su persona y sus actos. Una bolita, un zapato clásico para donde. Todos tenemos fallos, pero por eso no somos malas personas. Trate bien a su cuerpo. Es el único que tiene. Todo lo que hacemos con él afecta al resto. Esto es lo que tiene que hacer el diseñador. Esto lo va a hacer por lo clásico. Sobre todo el del trato que se da usted mismo y la forma en que trata a los demás. Puedo convirtiéndose con gente positiva. Procure gozar de la vida sin sentirse culpable. Lea libros que le ofrezcan ideas positivas. Visualice mentalmente cómo le gustaría ser, no cómo es. ¿Le parece que hablemos un poco de la hora del próximo? Hay cierta confusión al respecto. Amar al prójimo como a uno mismo implica que debemos amarnos a nosotros mismos. No debe arruinarse uno para beneficiar a su vecino. Nunca se nos recomienda privarnos de algo, sufrir o ser desfichados para beneficiar a otro. Si uno no está bien, no puede amar a los demás. Mi interpretación personal de amar al prójimo como a uno mismo es que debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades del prójimo. Pasó a ser un mal pensado. De clásico pasó a ser a pensado. Es que dice inmueble, muy importante. ¿Qué han hecho experimentos científicos con conejillos de indias inyectándole sangre de personas que han padecido ira o miedo intensos? En menos de dos minutos han muerto todos. Las alteraciones emocionales generan toxinas poderosas y letales. Imagínense lo que estas toxinas pueden provocar en su cuerpo. Cada uno de sus pensamientos afecta a la química de su organismo en una fracción de segundo. ¿Qué le ocurre cuando va a ir conduciendo a gran velocidad el camión que va delante de usted frena bruscamente? Un estremecimiento de fálico recorre todo su ser. Su mente provoca reacciones instantáneas en su cuerpo. Es fascinante la manera en que la mente inconsciente regula nuestra salud. Es muy importante. Los diseños deben de quedar claros. Mi nombre es Luis Facundo. Técnico en producción de calzado. Diseñador y modelista. Tengo los videos en mi canal de Luis F. Luis. Y les prometí en el video anterior que les iba a hacer semanalmente dos o tres videos chiquitos, cortitos, para que ustedes vayan aprendiendo. Esto es diseño. Yo nunca cojo la gripe. Diseño. Sí. Y las personas dicen, yo cojo la gripe al menos dos veces al año. Y lo logra. No se trata de veras coincidencias. Dice. A muy temprana edad aprendemos que ponerse enfermo es una de las maneras más eficaces de llamar la atención. Para algunos es la única... Diseño y modelaje de Luis F. Luis. Muy importante. Los invito a ver los videos que tengo de diseño y modelaje. De uno, dos, tres. Compartirlos. Dale click. Y dejar sus comentarios. Evidentemente esta conducta es más consciente que consciente. Yo invito los cursos vía Skype y las personas me hacen aportes. Las personas me están haciendo donaciones voluntarias a su gusto y yo les estoy colocando videos para que aprendan. Entonces, muy importante, los que quieran hacerme alguna donación, pues simplemente me piden el correo y yo les doy la... Para estar bien y llenos de energía, debemos alimentar las emociones positivas y ensayar nuestro sentimiento. De nuevo, mi nombre es... También es muy importante creer que merecemos estar bien. Si alberamos pensamientos subconscientes, que tal como no soy una buena persona o merezco ser castigado.